El ex candidato presidencial Johnny Lescano mostró su rechazo a la decisión del gobierno de enviar tropas del ejército a la región Puno. Consideró que la presidenta Dina Boluarte envió a los militares para someter a la población. Es en este sentido que responsabilizó al Ejecutivo por las consecuencias que puede traer la presencia de los soldados en la región altiplánica. Esto fue lo que escribió en su cuenta oficial de Twitter. Hemos llegado a la barbarie y a la mentira. Después de insultar a Puno y pedir diálogo, Boluarte envía tropas del ejército para someter a puneños. Esto es pura dictadura. El gobierno y aliados serán responsables de lo que vaya a suceder. Alto, abusivos y cobardes. Antes de este hecho, Lescano también criticó el discurso de la mandataria de la nación, específicamente la polémica frase Puno no es el Perú, por lo cual le solicitó su renuncia al cargo de la presidencia. Señora Boluarte, Puno es el Perú. Es una parte abandonada de la patria. ¿Por eso permitió que maten a más de 20 puneños? Los nacidos en el altiplano nos sentimos indignados. Creo que todos los peruanos también. Renuncia ahora y no siga destruyendo nuestro país. Horas después de la conferencia de prensa brindada por la presidenta Dina Boluarte, donde profirió Puno no era el Perú, a través de su cuenta de Twitter de la presidencia de la República, se emitió disculpas a la población que pudo verse afectada. La presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas. En ese contexto, la frase Puno no es el Perú no fue una expresión de discriminación ni soberbia. De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación. ¿Y tú qué opinas sobre la publicación que realizó el ex candidato presidencial Johnny Lescano sobre el envío de tropas de ejército a la ciudad de Puno y menciona que esto es pura dictadura? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.